Toda mi alma vibra al compás de una canción bonita Y todo mi sé que estremece cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la fragante ni una rosa que es del campo Brota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que soy enamorado de ti Por tanto que no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Estudio Y Out Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 ¡Gracias!